¡No tengo punto! ¡Me están matando! ¡Joder! ¡Qué complicado, tío! ¡Hola, chérpes! ¿Cómo van? Soy Churnay y estamos jugando a Zombie Night Terror. Y sí, vamos a volver a jugar al Zombie Night Terror porque hace más de un año que nos pasamos toda la aventura del juego. Sí, nos pasamos todas las películas y nos pasamos el DLC gratuito de Moonwalker. Lo que pasa es que estoy mirando por Steam y por lo visto han creado niveles de la comunidad y un editor. Y me he descargado un par de niveles, todavía no los he visto, además ya no me acuerdo de cómo se juega. Y los vamos a probar aquí todos juntos en el canal. Me he descargado un par de niveles, como digo, así que a ver. Se llama Tower Defense y Arm Wrestling. No tengo ni idea de cómo estará esto. A ver, Tower Defense. Aquí pone para jugar. Pero los niveles son gratuitos, es decir, se los ha hecho la comunidad. No son oficiales los niveles, así que no tengo ni idea de cómo estará, pero parecía curioso. Hace un montón de tiempo que no juego, digo, así que vamos a darle a esto. A ver, Tower Defense. Tower Defense 1. Bien, objetivo sobrevive y mata hasta la última oleada. Desafío, be nice. No mate a los cuatro snipers, guardián. ¿Cómo que no mata a los cuatro snipers? A ver. Omitir intro. Eh, no. No quiero omitir la intro, lo tengo que ver. A ver cómo está esto. Y la traducción al español, ¿eh? Nosotros lo jugamos en inglés. Eh, chicos, ¿me recordáis? Ser doctores, ser científico loco. Soy el profesor Florian Tech. Prometido hacer otro mapa. Bienvenido a mi segunda workshop map. Esta es la defensa de la torre. Sí, a ver. Necesito sobrevivir durante tres oleadas de humanos. Bien. A ver. ¿Qué pasa ahí abajo? Los humanos pueden cruzar la última defensa si pierden. Entonces pierden. Ah, que tengo que impedir que pase. El juego ganará cuando mate la última oleada. Drug Lords. ¿Al último señor de la droga? A ver. Usa la jeringuilla para desbloquear nuevas habilidades. Bien. Ahí se ve un humano bailando. Con las habilidades que puedes usar, puedes atrapar a los humanos. No entiendo. Bien. Durante 30 segundos. Pero ese es el gas. Ese es el gas para los zombies, que era malo, creo. Acelerar el tiempo. Estarás a salto. Ay, ay, ay. Espérate. Una nueva música ha sido planeada cuando tú, en la mitad del tiempo del juego. Buena suerte y diviértete. Have fun. Have fun. A ver. Sí, pero esto cómo empieza. A ver. Porque lo acabo de abrir a la misma, ¿eh? Madre mía. A ver. Tower Defense. One. Objetivo. Sobrevivir y mata hasta la última oleada. Desafío. Be nice. No mates a los últimos. A los cuatro snipers guardián. A ver. Hostia, espérate. Le he dado la pausa. Creo que con la pausa era al espacio, bien. A ver. 20 gunners están viniendo. 20 gunners están viniendo. Ahí tengo una francotiradora. Ahí tengo un zombie. Estas eran los zombies que tenía. Cinco zombies. A ver. ¿Qué tengo? Tengo habilidad. Yo sí no tengo nada. Solo tengo las jeringuillas. Solo tengo unas jeringuillas, ¿eh? Ojito. A ver. Pues tengo que estudiar bien las situaciones. A ver. Si le inyecto a este tío la jeringuilla y pulsa este botón, ¿qué pasa? Porque a los zombies me lo van a matar, ¿eh? Está claro. Me lo ha matado. Ese me lo ha matado. Ese también me lo ha matado. Por aquí necesitaría un crawler para pulsar este botón. Necesito la habilidad de crawler, pero no sé dónde están las habilidades. Hostia, aquí hay jeringuillas. Aquí tengo un crawler. Aquí tengo un crawler. Aquí tengo uno. A ver, a ver, a ver. Baja para abajo. Madre mía. Este nivel es chungo, ¿eh? Este nivel es más chungo que los oficiales. A ver. Si estos dos se quedan aquí, ¿qué pasa? Bien. Ahí vienen otros notas. A ver. Ese se va a convertir. Se convierten. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Ah, no. Lo mata. No lo convierte. Ah, ya, ya. Espérate. Tengo aquí habilidad de escupir. Escupir. Bien. Porque esto es nuevo. Es la traducción nueva. Habilidad de escupir. Pero aquí tengo un crawler. Pero tengo habilidad. Lo que pasa es que no tengo puntos. Ese es el problema. Que el crawler sube. Pero no hace nada. A ver. Sabemos. Que si convierto a este tío, tengo la habilidad de loverlo. Pero no tengo la habilidad de explotar. Tengo la habilidad de saltar. A ver. Si convierto a uno. O sea, si convierto a este. Me da la habilidad de líder. Me da la habilidad de líder, creo. Y pulso este botón. Bien. Tengo la habilidad de escupir. Y la habilidad de líder. La habilidad de escupir. Y la habilidad de líder. Bien. Esto que da. Sí. Necesito activar una trampa. Bien. Instantáneamente. Esto que activa. El daño en área. Radioactividad. Es decir. Me está diciendo que puedo gritar. No. No puedo gritar. Radioactividad. Traff. No sé yo. A ver. Porque si le meto las gringillas a este tío. Y lo convierto en líder. ¿Puedo chillar? A ver. Bien. Se transforma. Y sale otro tío de abajo. Pero ahora no tengo puntos suficientes para convertir en líder. Y luego chillar. A ver. Si pulso. Si convierto a este tío. ¿Qué pasa? A ver. Ven a convertir a este tío. A ver. ¿Qué pasa? Porque están llegando. Bien. Convierto a este tío. Y aquí activa una trampa. Creo. ¿Y se convierten con la trampa? No. Pero ni siquiera puedo sacrificar. Puedo saltar y escupir. Pero no puedo escupir. Son muchos puntos. 6 puntos de ADN. Aquí puedo convertir un overlord. Pero no puedo hacer nada más. Y la trampa esta no vale para nada. Están llegando. Están llegando. Están llegando. Están llegando. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pasar? A ver. ¿Puedo hacer algo con los puntos que tengo? Igual puedo escupir. O convertir un zombie. Hacia allí. Y decirles que escupo en un huevo. A ver. A ver si me da tiempo. ¡Vamos! ¡Escupe! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿He convertido a alguien? Creo que sí. Creo que he convertido a alguien. Lo que pasa es que no tengo puntos suficientes ya. A ver. Habilidad de saltar. Cuando me dé tiempo. Igual puedo hacer algo. A ver. ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Mierda! No me da tiempo. Creo que ya tengo la clave. Es activar las trampas. Tengo que activar esta mierda. Ahora tengo una jeringuilla. A ver si la puedo clavar. Se la clavo. Y a ver si funciona la trampa. Bien. ¡Actívalo! Bien. Lo activamos. ¿Y se muere o no se muere? ¿No se mueren ahora? ¿Por qué no? Ah, ya, ya. Espérate. Necesitaría también convertir a este tío. Pero no tengo jeringuilla. A ver. Me la tienen que dar, ¿eh? La jeringuilla. ¡Vamos! ¡Vamos! Me tienen que dar la jeringuilla. Esa jeringuilla. Vamos. ¿Qué están viniendo? No me la dan, tío. ¿Por qué no me dan la jeringuilla? No sé cómo se consigue la jeringuilla. ¡Ahora! A ver. Jeringuilla. Se la clavo. Bien. A ver si ganamos unos pocos de puntos. Lo que pasa es que se mueren. Bien. Se activa la trampa. Ahora se mueren. Perfecto. Se están muriendo. Ya no pasan. Ahora. Bien. Se están muriendo. ¿Me están dando puntos? A ver. A ver. Pensamos. 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 A ver. A ver. Tengo 10 de 15 puntos. Pero no tengo jeringuilla. Puedo crear un zombie líder. A ver. Puedo crear un zombie líder aquí. Esperate. Ah, no. Mierda. Lo tengo que transformar. Necesito otra jeringuilla, tío. Necesito otra jeringa. Ahí están llegando ya a la entrada. O sea, a la salida. Y es que no me dan más jeringuilla. No me dan más. Puedo convertir a uno en zombie líder. Pero desde aquí. Este no se puede convertir. Están muriendo. Todos los que pasan por aquí mueren. Bien. Todos los que pasan por ahí mueren. Perfecto. Pero estos van a llegar. Estos van a llegar. No puedo sacrificar tampoco. Hay un montón de tíos aquí. Este lo debería convertir también. Bien. Se activa esa trampa. Perfecto. Bien. Necesito que me den una jeringa. Si no pasa tiempo. Me dan una jeringa. Pasan. Todos pasan. A ver. A ver si puedo marcar la de antes. Bien. Me dan una jeringa. Este que pase. Y que se quede aquí. Eso es. Le metemos la jeringa. Lo convertimos. A ver si lo puedo convertir en líder. Y que escupa a la derecha. Vale. Está muriendo. Bien. Lo convertimos en líder. Hacia allí. Y que escupa. Que escupa hacia allí. Escupe. Vamos. Eso es. Nos cargamos a la sniper. Pero no muere, tío. Joder. La sniper se ha pirado, eh. Mierda. Y me mata. No. Me lo puedo creer. Espera. ¿Puedo hacer que escupa más? ¿O no puedo hacer que escupa más? No. No puedo. Llega o no llega. A ver. La sniper se ha retrasado. Y están llegando un montón de tíos más. Hostia. La trampa esta ya no funciona. Mierda. Esta trampa ya no funciona, eh. Esta trampa ya no funciona. A ver si no me mata la tía. Y los que llegan los puedo convertir. A ver. Escupe. Escupe. Vamos, escupe. Eso es. Transformalos. Vamos. Los transformamos. Se tienen que convertir, eh. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Tenemos que ganar más puntos. A ver. Si se convierten. Y puedo escupir a la sniper. Vamos. Sigue escupiendo, sigue escupiendo. Eso es. Vamos, sigue escupiendo. Ahí. Se tienen que convertir. Vamos. Se convierte. Hacia allí. Escupir. Pero no llega más. No llega más para adelante, tío. No llega más para adelante. Igual puedo convertir a uno de estos. A ver. Escupe hacia allí. Vamos. Mierda. Me la ha matado la puñetera sniper. Eso es. Vamos. Sigue escupiendo, sigue escupiendo, sigue escupiendo. Necesitaría igual saltar. Lo que pasa es que ni siquiera me da tiempo. Me los mata la sniper, tío. A ver, salta. Eso es. No tengo velocidad. Salta. No. Necesito más gente aquí, tío. Mierda, me ha matado a mi zombie leader. No me lo puedo creer. Hostia, qué putada. A ver. ¿Puedo hacer algo? No, me la ha matado. A ver. Saltar. Espérate. Habilidad de escupir. Tíralo un cargajo. Mátala, sniper. Mátala. Vamos. ¿Me la cargo o no? No me la he cargado, tío. ¿Por qué poco? Vale. Ahí están muriendo ya con la trampa. Bien. Están activando la trampa y mueren. Bien. Perfecto. A ver. Necesito matar a la sniper. Lo que pasa es que están viniendo cantidad de tíos aquí. Muchísimos tíos. Están viniendo muchísimos tíos. A ver. Aquí están viniendo más. Aquí no puedo convertir a ninguno. Podría meter una trampa de fuego, una trampa de electricidad por aquí. Pero por lo menos estamos aguantando aquí. ¿Esto qué activa? ¿Esto qué activa si lo activo? ¿Esta mierda? ¿Electricidad? ¿Rayos? Esto no se los activa. Esto tampoco. La verdad. Y esto tampoco se los activa. Porque ahora de momento están muriendo por aquí. O sea, conforme van llegando, el gas se los carga. El gas se los carga. Bien. Lo que pasa es que si son más fuertes, ya no los aguanta el gas. A ver. Aquí hay otro tío. Igual le puedo meter la jeringuilla a este pavo. A ver qué pasa. A ver. ¿Siguen muriendo? Sí, con el gas palman. Con el gas palman. Bien. Ahí llega otro tío. ¿Siguen muriendo? Sí, mueren con el gas. Hay que activar el gas lo primero. Necesito otra jeringa. Bien. Con el gas palma. Lo que pasa es que igual los que son más fuertes no. A ver. Mueren con el gas. Bien. Perfecto. Esos igual son de antidisturbios. Esos son más fuertes. Esos van a llegar. Eso no aguanta el gas. Bien. A ver. Tengo una jeringa. Tengo una jeringa. ¿Le puedo meter la jeringa a esto? A ver. Le puedo meter la jeringa a este. A ver si se convierte. Lo que pasa es que no puedo explotar. Tío. Mierda. Me van a hacer palmar. Es que si pudiera explotar. Eso sería lo suyo. A ver. Puedo saltar. Hacia. No. Va hacia el otro lado. Puedo hacer que se convierta en líder. Puede escupir. Le da tiempo a escupir. A ver. Escupe. Vamos. ¿Convierto a uno? Sí. Convierto a uno. Por lo menos. Lo que pasa es que no tengo puntos suficientes. Puedo igual saltar. Para matar a uno. A ver. ¿Puedo escupir? No. ¿Puedo saltar? ¿Saltar? No, tío. Estos son más fuertes. Esto no les afecta al gas. Pero es que al gas no sé cómo frenarlos, colega. No puedo. No puedo. No puedo. Es imposible. Estos aguantan. Estos aguantan y llegan. No, tío. No puedo. Ah, qué complicado. Invasión detenida. Pues esto tiene que haber de alguna manera. A ver. Reintentar. A ver si los que van llegando los puedo convertir. Pero no tengo jering. Jeringuilla. Tengo que hacerle la envolvente a esta pava, tío. La tengo que matar. Vamos, escupe. Vamos. Eso es. Bien. Ganamos unos cuantos de puntos. Bien. Aquí tengo otra jeringuilla. A ver si le puedo hacer la envolvente a la pava. Lo que pasa es que no sé si tengo puntos suficientes. Vamos. Aguantad. 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 A ver. Este sí tiene que convertir. Y tiene que escupir hacia adelante. A la tía. Vamos. Conviértete. Vamos. Mierda. Me lo han matado, eh. Me lo han matado el pavo. A ver. Tiene que convertir en zombie líder. No me va a dar tiempo. A ver. Corta. Escupir. Hacia allí. Pero es solo un escupitajo, tío. Esto es una mierda. A ver, corta. A ver. Zombie líder. Hacia allí. Y escupir. Hacia allí. No me dan puntos. Mierda. No me dan puntos, tío. No me dan puntos. Se va a transformar, pero no voy a hacer nada. No, esto no sirve para nada. No tengo la habilidad de chillar. No tengo la habilidad de nada. Igual a este. Puedo hacer algo con él. A ver. Escupir. Escupir al sniper, tío. A ver si llega. Escupe. Bien. Le pegamos al sniper. Pero no muere. Hija de puta. A ver. Escupe a este que viene por delante. Escupele. Bien. Le escupimos. A ver. Necesito seis puntos más, tío. No me da tiempo. Bien. Le pego un bocado. Me lo cargo. A ver. Escupe al sniper otra vez. Escupele. Escupe. Bien. Le pegamos a ese. Tenemos que aguantar. Necesito. Necesito más puntos, tío. A ver. Esto para habilidad de saltar. ¡Salta! Me van a pegar un palo. ¡No! Espera, espera. Escupe. No tengo puntos. Me están matando. Joder. Qué complicado, tío. A ver. No tengo puntos suficientes. No tengo, no tengo, no tengo. A ver. Puedo saltar. ¡Tengo un salto! ¡Cárgatela! Bien. Me cargo a ese pavo. A ver. Mierda. Me lo matan. ¡Ah, joder! No puedo, tío. A ver. Tengo una jeringuilla aquí. Bien. Lo convertimos. A ver si puedo pegarle un escupitajo a alguien. Mierda. Las sniperes muy pedras, eh. ¡Vamos! Eso, eh. Pero se van a meter. Se están metiendo, se están metiendo. A ver. Escupe. Bien. Me convierto a ese pavo. Es que las sniperes no mueren, tío. Hija de puta. A ver. Vamos, escúpela a las sniperes. A ver si puedes pegarle la cara. Dale. Eso es. Matamos a las sniperes, creo. La hemos matado. Bien. Perfecto. Matamos a las sniperes. A ver. Si es que si tuviera la habilidad de explotar, sería mucho más fácil esta mierda. A ver. Están llegando, tío. Solo activan dos y ya está. No me da tiempo más. A ver. Esto puedo hacer esto. Que vayan para allá. Escupir. 12 puntos. Dale. Pero venga, escupe. Pero ¿por qué no escupe? Joder. No escupe esta mierda, eh. A ver. Convierte. No puedo convertir a estos tíos. A estos tampoco. No puedo convertir a nadie. Increíble esta mierda. Pero venga, escupe. Escupir. Hacia allí. Vamos. Escupe. No. Mierda. Joder. Ese tío. Esto es un zombie, pero está bugueado, creo, eh. Eso es un zombie bugueado. A esto sí lo puedo convertir. Pero no puedo hacer nada más. No, están llegando, tío. Están llegando ya. Madre mía, tú lo tengo follón, tío. A ver. Escupe. Escupe hacia delante. Bien, escupimos. Pero no puedo, tío. No me da tiempo. Ah, qué complicado, tío. Este nivel es la leche, colega. Pues vale, Charpe. A ver si es que lo vamos a dejar por aquí. Porque este nivel llevo, pues yo que sé, como una hora y media. Y es súper complicado, tío. Tiene que haber alguna mecánica para poder resolverlo. Y para ver si es un nivel de la comunidad. La verdad es que está muy bien. Te hace pensar. Y más o menos creo que lo tengo claro. Menos que no tengo tiempo más. Tío. Está muy bien. Yo no sé lo que habrá parecido, Charpe de Amplio si queráis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.